Pará, 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 porque muchos tienen razón con esto. A ver, ella le dice, te quiero mucho, pero te quiero ver hasta la final acá. ¿Con qué personas? Sí. Dale. Ahí empieza a buscar gente por la casa, la novia. Dale. Muy linda tu casa nueva. Y ahí, insiste, muy linda, muy linda tu casa nueva. Y ahí los empieza a buscar. Lo busca el chino, la busca Furia. Martín, ¿cómo anda? Ahí está. Fue puntualmente contra el chino. Lo buscó, lo encontró y le saludó. Nico. Nicolás. Al fin los conozco. Al fin conozco a Furia. Y al fin conozco a Furia. No hizo mención a nadie más. Bueno. Dale. A nadie más, eh. A nadie más. A nadie de Lichas le tiró con quien se tiene que unir. Ahí va. Cuando dijo Martín, Nicolás, y la conozco a Furia. Le tiró con quien tiene que unirse. Igual, esperen. Buenas tardes, cariño. Que juegues solo ahora con Agostín. A ver cuánto tiempo dura. Igual, de ahí a que Furia lo capte puede pasar una eternidad, eh. Porque de ahí a que a Crisandro lo hayas captado es otra cosa. Hola, Laucha. Buenas noches. Te hablo Llaner de Córdoba. Eh, bueno. Quiero decir que... Perdón. Ahí dice, seguí cocinando. Muria. Bueno. Dale. Que siga en la cocina como estaba. Que no se meta en ningún otro lado de la casa. Seguí. Seguí cocinando. Seguí cocinando, tranqui. Te amo un montón. Te amo un montón. Bueno, pero irá, irá eso, irá eso. Agostina, seguí hablando. Te estás cagando la fosita sola. Upa. Mientras más hablas, mejor. Upa. Este domingo se va a salvar de no irse a Agostina, pero ya le va a tocar. Bien. Furia llora porque es un ser humano. Más allá de que sea una gran jugadora, que muchos no entienden lo que es Gran Hermano, que creen que, no sé, que es una casita feliz. ¡Papá! Que no sé, que están jugando la casita de la familia Inga. No sé qué creen. Se trata de estrategia, se trata de jugar, de manipular. Y está perfecto que juegue sola. Porque ella desde que entró dijo que jugaba sola y aparte que gana uno solo. Sí. O sea, Gran Hermano es así. Así que, bueno, aguante, Furia. Sé que a lo mejor le está pasando un montón de cosas, como decís vos, que puede ser por el tema de su padre. Y es un ser humano. Todo, todo, todo se le puede ir a la cabeza y llorar. Sí, obvio. ¿No puede llorar? Y llorar. Que llores, que descargues. Y vamos, Furia, que te hacemos el aguante. Gracias, señor. Gracias, gracias. Ah, la huchita, querido. ¡Epa! ¡Epa! ¡Largá lo que lo peleo! ¡Largá lo que lo peleo! ¿Por qué no sacan a Virginia de ahí adentro? ¿Por qué? A la Virgi. Empezó llorando, que no sé qué le dolía. Que rengueaba. Ahora andá de moletas. Si no se empuran a sacar a esa mujer de ahí adentro. Sí. Este, pasa silla de ruedas. Este, y agarrate, Catalina. ¡Agarrate! Ese señor que está hablando. Sí. Que mire, gran amigo. Porque de gran hermano no entiende nada. ¡Upa! Si Furia no es jugadora, si no se merece ganar, por favor, por favor, querido. Andá, mirá, gran amigo. Porque gran hermano a vos te queda grande. ¡Chau, chau! Gracias, Lau. ¡Se pecó! ¡Lau, chau! Soy borde y amo de botina y quiero que te vaya a la rodilla. Buenas noches, Lau. ¡Hola, Su! Escuchame. ¿Qué? Vos no dijiste nada que en el congelado estaba en manzana con la muleta. ¡Sí, lo dije, lo dije! ¡Sí! ¡Lo dije, lo dije! ¿Por qué? No sé. Y Licha que estaba todo con un trapo negro. Hay una plazada negra. Lo único que se le veía la cara para ser muerto, por favor. Solo te vas a pasar hablando de la cachucha de la juya, por favor, cortárala un poco. La bufal es una pobre resentida. Por todos lados que vas a la peste de todo el mundo. No perdonan nada. Después reciben la carta de documento y no saben qué traste meterse. Siempre fue así. Y a los de Gran Hermano, a la pobre de la comeda, con que así que salió. Que viste que tuvo mucho tiempo encerrada. Está muy sensible la Chico González. Le dijo de todo. Muy cruel esa mujer. Ahora, el conejo no. Estaba que se me haga la chorrita la vieja calentona esa. Mirá, laucha. Si Agostina llega a tocar una pestaña, porque Perú no tiene a Furia. Eso, pestaña, sí. ¿Sabes qué? La van a sacar como chicharra unala. Que se deje de joder. Que no se peleen, por favor. Que no se vayan las piñas. Y Furia va a seguir. Pero no sé si le gana a Virginia. Ay, me muero. Me muero. ¡No! 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 ¿Sabes a quién dicen que puedes llevar a trabajar con él? ¡Besos, Rob! ¿A Furia? Hasta mañana. ¿Cómo se llama este Fabio Mendoza? ¿Ah, sí? En el circo. Porque él tiene fuerza, viste. Todo ese malabarismo, todo lo que ella hace. Capaz que de ahí, ¿eh? ¿Puede ser? Sería bueno. ¿Eh? ¿Por qué no? Y bueno, y trabajaría y estaría feliz. Obvio. Si no se agarra trompada con él. Si no se agarra trompada con Flavio Mendoza. ¿Ves? Eso, su, te quiero. De Nueva York. Hola, Martín. Así me gusta Furia, con los pies charlando, cagándose de risa. Un punto a destacar. Bautista siempre ha sido bien pegado a Furia. Pero eso no quiere decir que le vaya a dar la razón en todo. Él no se mete en ningún bando, se lleva bien con todos. Y bueno, está bien, ¿no? Vuelvo a repetir. Si entra Cata, la va súper perjudicar. Qué panque, qué más panqueque que el chino hoy diciendo que nos voy a Agustín. Dios santo. Sabe que sí se pone en contra a las Furiosas 90. Pero va a ser un error de las Furiosas. Acuérdense de mí. Entra Cata, no gana Furia. Entra Catarina y no gana Furia. Sí, ¿cómo estás? Yo opino igual que Frodo. Este gran hermano yo lo veo porque siempre hay quilombo, siempre hay algo. O sea, de acá a una hora puede pasar algo. De todo. Sí, obviamente estamos en vivo y podemos hacer cualquier cosa. Yo la banco a Furia. Hasta ahí nomás, pero la banco. Creo que todos sabemos que va a ganar o por lo menos sale una, dos, tercera o segunda. Entonces no hay ese factor sorpresa. Nada, nada que... El resto no le sigue el juego. Nadie hace un desarrollo de personaje. Es cierto que la producción trató de meter un montón de información y nadie activa. Eso nos cansa a nosotros también. Hay mucho manoseo. Bueno, Virginia quisieron que sea como chula, pero se la convivió el personaje. Yo le pongo mucha ficha a los nuevos participantes. Los cinco. Por favor. Creo que eran los cinco los que ingresan entre repechaje y nuevos. Hasta ahora sí. Espero que no metan a uno solo que piquen, sino que sean varios. Que estén a favor o en contra de Furia, pero que... Que hagan algo. Deje de ser el eje Furia. Así cambia un poco la casa también, ¿no? Porque la gente también en un momento, chicos, se va a cansar de Furia. Se va a cansar de todos. Tiene que... Es lo que nos pasaba. El año pasado yo me quejaba mucho, pero lo llegás a normalizar. Pero en Gran Hermano Chile entraban uno por uno. Entraba uno. Dentro de diez días entraba otro. Era un molinete de subte esa puerta. Pero si logran entrar gente distinta, es bueno para que haya otra dinámica. Para que Furia reaccione. Y que no todo sea Furia, Furia y Furia. Para que haya otra cosa en la casa. Porque todo es... Los otros hablan mal de Furia. Pero todo sigue siendo Furia. Que haya otra cosa. No todo es Furia en la vida acá en la casa. Tiene que pasar otra cosa. Si muestro un tape de Rosina o es porque está chupando un dedo o porque habla mal de Furia. Si estoy mostrando algo de Lichia es porque está hablando mal de Furia. Si es porque... Viste, siempre es todo Furia. Y de acá... A Mayo hablando de Furia. Y no a mí. Y no a ustedes. En rating se va a ver afectado. Porque va a llegar un punto que va a ser muy cansador. Siempre es Furia. Así que la producción se tiene que poner las pilas para meter algo distinto. Que sea una Furia o que le lleve a contra o que pase algo distinto. Y además, pobre Furia. No puede aguantar un personaje seis meses sola. Tipo, no puede ser en reality sola. La loca. O le tienen que pagar el triple. Por más que... Porque vos ponele. Yo mañana... Furia mañana puede aparecerse con una tanga en la cabeza. Pero si la casa la ignora. No pasa nada. Pero como a la casa le provoca una reacción lo que hace Furia. Todo es en base a Furia. Entonces tendría que pasar otra cosa para que... No te digo mañana. Ni pasado. Dentro de un tiempito. Un ingreso o algo. Cosa de que... O le sume a Furia o le reste. ¿Sí? Y vamos a ver Furia. ¿Qué hace? A ver si... Si se la vanga. Hola, Laucha. ¿Cómo estás? Te habla Walter acá en Montevideo. ¡Hola! La última vez que llamé se ve que no entró mi audio. No. No te iba a llamar, pero... Tan bueno el informe que está pasando de Autín. Sí. De Rodó. La verdad que quedo asombrado. Porque... Está hablando mejor. Y un análisis muy bueno. Sí. De que cuando estuvo en la casa. Porque en la... Cuando estuvo en la casa se creía esto. Los otros piruetas de aquí y de allá. Pero está haciendo un examen exhaustivo y real. La verdad que solo quería destacarlo. Bien. Y por eso es que te... Es que llamaba para... Para decirlo. La verdad que me asombra. Y para bien. Bien. Uno de los mejores análisis que he escuchado hasta ahora. Bien. Este... Salvo los tuyos que por supuesto siento que sigo y bueno. No, pero Frodo... Frodo estuvo bien. Este... Bueno. Que sigan pasando bien. Espero llamar... Este... Por otro tema en cualquier otro momento. Gracias, gracias. Hola. Hola, Loxita. Hola. María de Palermo, la verdad... No puedo creer la cabeza que tienen las personas. O el pensamiento, ¿no? El pensamiento más... Más. No sé. El pensamiento que tienen las personas. Porque a ver... A ver. A ver. Si te sentís traicionada. Si te sentís bulineada. Boludeada. Si fuiste fiel. Si fuiste honesta. Si fuiste correcta. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reacciona la poli? Todo el mundo reacciona de esa forma. A todas las personas que se separaron. O lo que fue. Después de haberse brindado a la otra persona. Le sale de la misma forma. Entonces no entiendo cómo... La gente no agarra. Y es como... Yo lo veo como en los divorcios. Que los familiares, viste. Se tiran siempre para los... Para los tipos que eran violentos. En su relación. Entonces no. Porque no es culpa de la mujer. Que la mujer lo ponía violento. Que se yo. Y lo mismo que... O sea. Porque si en este caso. La poli reacciona. Agostina reacciona como está reaccionando. Los demás dicen. No. Qué mal. ¿Cómo va a reaccionar así? Pero ¿quién le enseñó? ¿Quién? ¿Quién tocó donde no tenía que tocar? El blanco. El blanco del enojo de Agostina. ¿Y quién es el blanco del enojo? Furia. ¿Y quién empezó? ¿Quién la ninguneó? ¿Quién la basurió? ¿Quién la usó como un trapo de piso? ¿Quién la nominó? ¿Quién le mintió? Entonces, no sé. O sea, es como pasándolo ahora a la tierra de los vivos. Porque no, es lo mismo. Entonces, por favor, no se desgarren las vestiduras. Las vestiduras. De lo que... Bueno, pero Furia era esto. Lo mismo. El tipo no, bueno. Pero el tipo la tenía bien, ¿viste? Cuando hablas así de los tipos que se separan de las mujeres porque las golpearon o porque la mujer está loca gritando... ¡Gracias, gracias! ¡Nas madrugadas, lauchis querido! ¿Cómo te va? ¡Vamos rapidito! Me encantó el congelado hoy. Bien. ¿Sabes que como que me remontó a un... Como una... Algo que me imaginé, que me hizo sentir. Me dio mucha emoción. ¿Viste como cuando uno sueña con un ser querido? Sí. Que se fue al cielo. Sí. Bueno, a mí me parecía como que tenía un sueño que se aparecía a mi papá. Y yo digo, esto del congelado es como que vienen, te miran como están, te dicen que están bien, se van y te da emoción. Yo sentí eso del congelado. Estuvo lindo. Sí, es como cuando uno sueña con un ser querido que se fue al cielo. Y yo digo, bueno, como cuando yo soñaba con mi papá. ¿Qué quiero? ¿Cómo y yo el besito? Me salgo de lo sentimental. Creo que, bueno, hay una rivalidad entre Lucía, entre, perdón, entre Furia y Agostina, pero déjenla un poquito que ella, eso se deje un poquito. Y enfoquémosnos más en Lucía en 2009 porque esa chica no va a entrar más en placa si no la sacan ahora. Creo que totalmente inútil, inútil, inútil. No me gusta para nada Lucía, así que enfoquémosnos mejor en eso. Ah, perdón. Quiero mandar un saludo y un feliz cumpleaños para Luqui, que está en el grupo de los fans de Laucha y también para Agusti, que fue la semana pasada también el cumple. Besitos entonces. Ah, Lauchi, viste que vengo haciendo un croquis. Me había olvidado de contarte que vengo haciendo un croquis. Bueno, ahora armé otro croquis porque ya había armado uno que entraba a Rosina, ahora no entra porque por lo que definió la novia de Licha, marcó a Chino, lo nombró, lo bueno, Licha, obviamente, y la novia de Furia. Ahí ya armó un croquis la novia de Lisandro. Y Clau en el chat concuerda con lo mismo. Así que cambié todo el croquis y después te muestro el papelito, cómo armé el papel de todo. Y ahí está la novia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.